Una cadera, acabo de soltarle el pintico y ahí está enganchado con algo, miren esto, miren, una negra, una maona, una cabecilla blanca, una cosa de esas. Miren ahí, como de atrás, es como una maona, pintada, una negra, una cosa de esas extraña. Tremenda, va a intolerar, si la hacen tiros de cabeza, sacos de aquí para acá. Ahí si vienen haciendo la estira, a la vez. De cabeza, de verdadero. Vamos para el cajón, para el cajón, que ya tú te sabes a cómo es la cosa, la palomita de caballero. Esta no va a durar mucho, caballero.